Gracias, Presidente. El día de hoy es un día muy significativo, de mucho honor y orgullo para las mujeres mexicanas, porque hoy nos congratulamos en celebrar un derecho que debería ser nato para todas nosotras, el reflejo de una ardua lucha que en el año de 1953 logró obtener una justa victoria que se vio plasmada a través de las reformas constitucionales promulgadas por el entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines, con las cuales se otorgó el voto a las mujeres en el ámbito federal, publicándose en el diario oficial el nuevo texto del artículo 34 de nuestra Carta Magna. Y sólo han sido 64 años, el tiempo que ha pasado desde que la mujer puede ejercer su derecho constitucional al voto. Si bien es cierto que se ha avanzado en la participación de la vida democrática, en la ética y en la virtud de nuestra vida política, aún no podemos estar satisfechas, ya que este derecho se ha visto limitado por varios factores, dentro de los que podemos señalar, el amedretamiento y la violencia política que se ejerce en contra de la mujer, lo cual habla del menosprecio del que aún es objeto en nuestro país, el amedretamiento del que es objeto todas las mujeres en nuestro país. Nos dicen bienvenidas, pero nos cierran la puerta. Pareciera que el machismo, el endocentrismo, la discriminación y violencia que día a día laceran la integridad y dignidad de las mujeres no son suficientes, sino que también se busca acuartar el derecho a la mujer a una injerencia en la vida política, al sufragio por el solo hecho de ser mujer, una restricción que hoy en día simboliza un retroceso en la evolución de la democracia en México. Ha pasado poco tiempo desde que las mujeres conquistaron el triunfo de sus derechos electorales. Ha sido un proceso largo y lleno de resistencias masculinas, pues los grupos militares y políticos que resultaron victoriosos en la Revolución Mexicana y que impulsaron la redacción de la Constitución de 1917, se opusieron rotundamente y durante años a que las mujeres ejercieran su derecho político a votar y ser votadas. Batalla que se remonta a principios del siglo XX y que de manera breve retomó los hechos más simbólicos en la evolución de dicha contienda. En el año de 1915 se llevó a cabo el primer congreso feminista, impulsado por el general Salvador Alvarado, gobernador de Yucatán, en donde se demandó otorgar el voto ciudadano a las mujeres. A finales de 1916, Hermila Galindo, secretaria particular de Venustiano Carranza, envió al constituyente un escrito en el que solicitó los derechos políticos para las mujeres con argumentos liberales basados en el Plan de Guadalupe de 1913, que garantizaba derechos para todos. Al redactarse la Constitución de 1917, se decidió sin mucha discusión negar a las mujeres los derechos políticos, argumentando que en el estado en el que se encuentra nuestra sociedad, las mujeres no sienten la necesidad de participar en los asuntos públicos, como lo demuestra la falta de todo movimiento colectivo en este sentido. Es por ello que en el año de 1918, Hermila Galindo se postuló como candidata a diputada, pero desgraciadamente el Colegio Electoral no reconoció su triunfo, a pesar de que había obtenido la mayoría de los votos. Y fue hasta el 18 de noviembre de 1922, cuando una mujer de nombre Elvia Carrillo Puerto, fue la primera mexicana electa diputada al Congreso local en Yucatán, pero tan solo dos años en el cargo, se vio obligada a renunciar por las amenazas de muerte que recibió. En 1937, el presidente Lázaro Cárdenas envió una iniciativa de reforma al artículo 34 de la Constitución, que permitiría votar a las mujeres, misma que no prosperó porque el Partido Nacional Revolucionario, antecedente directo del PRI, argumentó que el voto de las mujeres podría haberse influenciado por los curas. Y tuvo que pasar una década para que en el mandato del presidente Miguel Alemán, se reformara el artículo 115 constitucional, en el que se concedía a las mujeres el derecho de votar, pero solo en las elecciones municipales. Llegando así, un día, el 3 de julio de 1955, cuando por primera vez las mujeres mexicanas emitieron su voto en unas elecciones federales, a fin de integrar la 43ª legislatura del Congreso de la Unión, y a ser candidatas en elecciones nacionales. Es así que México fue el último país de Latinoamérica en que las mujeres obtuvieran el derecho al voto. Como podemos observar, resulta lamentable que haya tomado tanto tiempo para que las mujeres pudiéramos ejercer el derecho a votar. No podemos perder de vista que la participación de la mujer ha sido fundamental en la vida política del país, mucho antes de que se reconociera su derecho. No podemos imaginar una revolución sin adelitas, o una independencia sin la participación activa, tanto en ideas como en hechos de las mujeres. No podemos perder de vista que en los tiempos actuales no hubiera gobernantes sin la participación de las mujeres. Y sobre todo, no debemos dejar de ver el gran papel que han desarrollado las mujeres, desde los encargos públicos para los cuales han sido electas. Sin duda, somos la célula principal de la familia, de la comunidad y de la sociedad en general. Desde esta tribuna lo digo y lo ratifico, no habrá marcha atrás, sino por el contrario, la lucha continuará a pesar de las barreras que se nos pongan. Daremos paso firme ante la protección de nuestros derechos. Hoy, nuestro Estado ocupa el cuarto lugar en el país con la mayor cantidad de presidentas municipales, mujeres con 39 de los 125 municipios, por debajo de Veracruz con 54 de 212, Oaxaca con 54 de 153 y Puebla con 46 de 217. Esta legislatura mexiquense aprobó la Minuta de Reforma Constitucional en materia de paridad de género, publicada el 3 de junio del presente año en el periódico oficial Gaceta del Gobierno, que obliga a dar los mismos espacios a mujeres y a hombres en las secretarías del gobierno estatal, en los poderes legislativo y judicial, en municipios y órganos autónomos. Y así, se obligará a realizar ajustes a diversas normas locales y algunos cambios que serán aplicables para el próximo proceso electoral federal o local. Como consecuencia de la Reforma Constitucional de Paridad de Género, en esta legislatura, 37 de los 75 diputados locales somos mujeres y todavía falta mucho por hacer. Uno de los rubros que aún tenemos pendiente es aspirar a que en todos los espacios de toma de decisiones de los tres ámbitos de gobierno exista paridad de género. En el gobierno estatal, solamente cuatro mujeres encabezan las secretarías del gobierno, los otros 14 son hombres. En mi calidad de presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género y en conjunto con el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México, aprobamos el Protocolo para la Prevención y Atención de la Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género en nuestra entidad. Convirtiéndose en el primer Estado en contar con un producto que establece los pasos a seguir en caso de violencia política por razones de género, donde se incluyen mecanismos y fórmulas para que se hagan efectivos sus derechos. Asimismo, construimos la Agenda Legislativa para la Igualdad Sustantiva 2019, resultado de la suma de voluntades de instituciones y organizaciones de la sociedad civil para llevar a cabo reformas legislativas que permitan armonizar el marco normativo de nuestro Estado a través de las diversas iniciativas elaboradas de la mano con la ciudadanía, mismas que permitirán reducir la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres. Por lo anterior, en el Grupo Parlamentario de Morena nos sumamos a la conmemoración de este Día Memorable del Derecho al Voto de la Mujer en México y de la continua lucha por la protección de sus derechos políticos. Y culmino mi intervención con la siguiente frase de Mahatma Gandhi, llamar a la mujer el sexo débil es una calumnia, es la injusticia del hombre hacia la mujer, si por fuerza se entiende la fuerza bruta, entonces en verdad la mujer es menos brutal que el hombre, si por fuerza se entiende el poder moral, entonces la mujer es inmensamente superior. Es cuanto, presidente.